¡Suscríbete al canal! Ahora, si vos me decís, la gente está bien, está contenta, no, solamente hace falta salir de tu casa, en la provincia, en el conurbano bonaerense fundamentalmente, y en los conurbanos, en el Mar del Plata, Julín, Bahía Blanca, para hacer cuenta que la gente no está bien, está embroncada, está desilusionada, no está bien, y en las fiestas, como pasa desde siempre, en, ¿qué te diría?, en el servicio penitenciario, donde se toman las cárceles, la gente también, en muchos casos, que no tiene ni un pan dulce, ni una sidra, y les faltan, qué sé yo, tiene ganas de salir en estas fechas a buscar lo que ellos suponen que no le han dado y le corresponde. Esto no quiere decir que esto vaya a suceder, de ninguna manera.